3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 19 20 21 21 22 aquí estamos hueliendo los ganados que están pintos porque hasta las hojas de nosotros trabajando trabajando donde en américa pero trabajemos trabajar los matos de frijoles bueno y saludos ahí a la hernila la sobrina de los juárez trabajo si no no hombre si no te lo dices este hombre ya anda con